Amigos miren que belleza acaba de salir, miren nuestro panqueque rico está, miren aquí está, está súper caliente, solamente le voy a poner encima un glaseado que me había sobrado de otro pastel, glaseado de queso crema, queso crema con azúcar glas y con crema para batir, lleva un queso, lleva una taza de azúcar glas y lleva una taza de crema para batir y se bate todo, nada más para que esté más sabroso nuestro pastelito, nuestro panquecito, miren que delicia, es tipo bimbo, está igual de suave que el tipo bimbo y le vamos a poner nada más encima, más nueces miren amigos que delicia y vamos a ver como quedó vamos a partirle para que vean que delicia queda miren amigos vean que riquísimo nos quedó nuestro panque miren muy delicioso amigos espero que lo hagan y vuelvan y me digan que les pareció esta receta de panque tipo bimbo sabor nuez hola amiguitos como están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel hoy les traigo un panque riquísimo va a ser panque tipo bimbo aquí tenemos 200 gramos de mantequilla suavizada yo uso de esta que les dije de la gloria a ver por acá se ve mejor de mantequilla la gloria porque pues da muy buen sabor y es de las mejorcitas que hay pero ustedes pueden utilizar de la que quieran vamos a cremar primero la mantequilla tenemos nada más un cuarto de taza de azúcar y vamos a empezar a batir esto debe de estar la mantequilla a temperatura ambiente para que se pueda batir más rápido ya que está bien acremada la mantequilla bien suavizada le vamos a poner todos los huevos son 8 huevos y le vamos a subir y le vamos a batir más o menos 3 minutos ya que se batió 3 minutos ahora le vamos a agregar una lechera o una leche condensada y le seguimos batiendo le vamos a poner una cucharada de vainilla yo la mido en la tapa una cucharada de vainilla y le vamos a poner una cucharada de concentrado de nuez miren este es el que uso de la Damon también se la mido aquí en la tapita le vamos a poner una pizca de sal solamente una pizca aquí tengo solamente dos tazas de harina cernida con una cucharada de royal le vamos a poner ahí nueces al gusto no es granillo yo aquí tengo media taza le vamos a poner poquita y la vamos a revolver para que no se nos hunda y no se vayan todas hasta el fondo vamos a agregarla la agregamos toda y le batimos otros tres minutos más y aquí está ya terminado ya nada más lo vamos a poner en los moldes siempre hay que darle una una batidita con una miserable espátula miserable y el horno tiene que estar precalentado a 200 grados centígrados vamos a meter el panqué y lo vamos a dejar así cinco o seis minutos y ya cuando hayan pasado esos cinco o seis minutos ya le bajamos a 180 grados para que ya nada más secosa las nueces que nos quedaron aquí que les dije que no se las iba a poner todas se las vamos a poner aquí encima encima del panqué y lo vamos a meter a ciento digo a 200 grados centígrados no igual que todos a que sea 200 cinco o seis minutos pasados esos cinco minutitos ya nada más le bajamos a 180 grados a que se cosa que se no no o no 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 a